MAKERS La Alhóndiga, mal llamada Azkuna Centro A, sigue siendo un sitio de esencias. Aún recuerdo el olor a vino barato cuando mi padre trabajaba velando entre tanto bodeguero. Acudo a la Alhóndiga porque sigue siendo ese lugar mágico cuando ocurren cosas, cosas diversas y variadas, que van desde el ejercicio físico, el ejercicio mental y la simple contemplación del espacio o el deambular de las personas. El cine, el teatro, aunque de lo que hoy os quiero hablar no es teatro. Porque con toda la grandeza que tiene esta palabra, teatro, lo de Óscar Gómez y Juan Loriente es mucho más que teatro. Intentar definirlo sería un error porque es algo para sentir. Percibir en su entrada, en el comienzo de MAKERS, la ductilidad de sus gestos, de ese tono de voz segura y contundente, natural y replicante de Juan hacia Óscar, esa movilidad y ocupación y desocupación del espacio por todo el patio de butacas, presagiando el volumen de la misma, para recaer en el marco del escenario como centro de todas las agudezas y salidas ingeniosas. La gracia, el pronto, el gesto, hacen que la historia de lo que te cuenta, por sabio o ilustrado que esté, pase a una capa diferente, como la lasaña. Sería inútil hacerte una sinopsis de lo visto y torpe y tonto, quedarse solo con el final, que es delirante y enardecido. Porque MAKERS es la revolución poética del sentimiento más consumista y egoísta que vivimos. MAKERS es la provocación a la reflexión, es pensar desde la genitalidad, desde el culo, para meterte todas esas ideas analmente, porque muchas de ellas deberíamos desaprender. Óscar y Juan agitan, baten y mezclan el pensamiento con la soltura y simpatía que permite la penetración recóndita. Hace mucho tiempo que no veía algo tan flamante e insolente, por eso me viene a la memoria de Galeón Teatro, cuando hace más de 25 años, siendo yo el coordinador del circuito de café-teatro que montamos en Bilbao, este grupo de personas disparatadas y extravagantes ofrecían espectáculos que exigían al público el esfuerzo de desaprender cosas que nos habían dado por buenas. Me viene a la cabeza Pachi Pérez, Chubio y Plum. Son actores que, como el verso libre, vuelan por rutas donde nadie pasa. Y con ellos, Óscar Gómez Mata, que sigue creando y recreando historias que no son para todos los públicos. Enhorabuena y gracias por ello.